¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la enestimera de la compañía de Labriel. ¡Sí! Todas esas cosas que ha dicho son ciertas. ¡Hala, procede! También estoy yo, que soy el fangor, y por algún motivo nunca se me quiere presentar. Pero sí, si te acabas de presentar. Ya, claro. Vamos a seguir jugando al Spiritfarer, donde, bueno, nos hemos despedido de Gwen. Lo cual es técnicamente triste. Sí, tenemos sentimientos enfrentados en cuanto a, entendemos que es objetivamente triste, y respetamos que es objetivamente triste, y al mismo tiempo, Gwen nos caía muy mal. Entendemos que el rollo es que el juego nos está presentando a una persona imperfecta, con sus imperfecciones y sus cositas, y que hay que quererla pese a sus imperfecciones y sus cositas. El problema es que, como solo hemos visto las imperfecciones y sus cositas, pues entonces, básicamente, la estaríamos queriendo por sus imperfecciones y sus cositas. Y entonces no termina de... ¿Todas esas plantas no había antes? Igual han aparecido al hacer crecer el barco. No lo sé, igual sí. Y comentado esto sobre Gwen, ¿cómo te cae Samer? ¿Samer? Sí. Pues menos mal, pero tampoco súper bien. Porque él no está en el barco. ¿Samer no está en el barco? No. ¿Va a ser siempre así? Van a decir, chao pescado, y se van a ir, y tenemos que buscarle, porque... O sea, hace un momento estaba por aquí... Pero si ni siquiera le hemos puesto la monstera. No sé, hace un momento salía la exclamación, y es Alice preguntándose, ¿dónde está Samer? Y no he querido hablar con ella por el tema de ella. Alice, eres un agafe, según te hemos traído, se ha empezado a pirar gente, basta. Pues no sé dónde va. Esa es la casa de Samer, ¿puedes entrar un momento? Es la casa de Samer, por favor. Si ni siquiera le hemos puesto la monstera. Ah, coño, si está aquí. Oye, Alice, eres lo peor. Igual lo que pasa es que no... O sea, no se ha ido del barco, pero no sale a hacer nada. De hecho, no puedo interactuar con él. Está muerta. Se mueve, pero... Sí, sí, sí. O sea, vale, entonces... Está durmiendo. Es que, madre mía, Alice, qué dramática, coño. En plan de... Hace tres segundos que no la veo. Habrá muerto. ¡Hombre, Alice! Alice, por favor. Todavía no he hablado con Alice, así que no sé cuál es el problema. No, hasta que yo veía que Samer no estaba... Hace cuatro segundos que no la he muerto. Llama al SWAT. Mientras, ¿qué vas a querer? ¿Tenemos varias islas? ¿O queremos misiones? ¿Qué necesitamos para esto? ¿Aquí no pedía... Eso es Alice. No, eso es Alice. Es que el tema está en que... No parece una casa, parece un taller, porque es un taller y me confunde. Entiendo. Ah, lingote de aluminio. No, pero unidad... Un escritorio que es un banco. Un banco de... Bueno, mira. Hilo de cerda, árbol... Ah, tenemos que construir... Para la arboleda necesitábamos... Hilo de nebulosa. Hilo de nebulosa. Vamos a empuñar a Alice contra el evento este, que no sabíamos que era, para que Alice diga... Uy, una medusa, vamos a morir todos. Y ya está, y así pues la tenemos contenta y nos da ahí lo de nebulosa. Es de noche, pero no es hora de dormir todavía. Vamos a acercarnos... No, pero esto nos acercas a estos pescarnos. Me he olvidado cómo se juega este juego. Está bien, está bien. Solo llevamos cuatro minutos de juego. A ver si... Digamos a tiempo antes de que nos durmamos. Un momento, el mapa, otra vez. El mapa. ¿Qué son esas especies de trilobites que hay ahí? Porque igual nos interesa ir a ver... ¡Bichos, bola de nebulosa! ¡Venga, chao! Fibra de nebulosa, entonces no sabemos qué es esto. Son cajas en mitad de... No, las cajas sí. Lo que no sabemos es qué es el... Bichos, bola de nebulosa. Alice, de verdad, ¿no podrías tener un evento que diera menos asco? Igual no es Alice. Esto es un eclipse. O sea, esta zona es de eclipse. Vale, o sea, claro, vas navegando y entras en el eclipse. Y luego dejas de navegar y deseclipsas. Mira, hay cajitas para allá. Ahí está la oveja posando delante de la cocina, discretamente. A ver si me voy a dar por aquí abajo. ¿Están cayendo meteoritos? Supongo que es el evento. ¿Cómo ves? Pues necesitamos de... El meteorito puede ser un material de piedra o algo por el estilo. Hemos sacado un cartón gigante y... Tiene una sorpresa. Para variar, tenía hambre. Así que tomé cartas en el asunto y tenía... Fue mejor, va. Soy todo lo fan que se puede ser. Oye, no tenía hambre, Atul. No, no vuelvas, no vuelvas. Tenía un poco de hambre. Recorriendo el... Ah, sí, tenemos coles ahora. Ah, muy bien. No, lechugas, perdón. Ah, pues lechugas, claro. ¿Qué es lo que se mete lechuga en el horno? ¿Qué sale? ¿Una abominación? ¿Un aborto? Imposible. No va a estar. Uy, no sé qué plantar. Ah, zanahoria. No me acuerdo si sabías que teníamos. Y puerros, vamos a hacer puerros. Pues muy bien. Que me... Me te farmeaba y tal. Me pasé por... La tienda del mapache. Y... Compré un poco de todo. Cuando dices un poco de todo... ¿Y esto? ¿Esto sabes lo que es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¿Y qué pasa si metes té en mí? No sé, es la primera vez que tenemos té. Oye, una cosa. ¿Cuándo dices un poco? ¿Un poco o de qué? ¿Como cuánto...? Que le compraste al mapache. ¡Ah! ¿Como cuánto calificamos un poco? ¿Y por qué te ha salido un logro que pone por comprarle más de 100 cosas al mapa? Compré 5 semillas de cada. O 10, no me acuerdo. Una de las dos. Yo digo que un poco. ¿Y 100? Espera, tenemos que ir a los... Entonces vamos a los trilobites. A los trilobiteses. Pasaremos por la mitad de la isla, al parecer. Eso es una pregunta, ¿eh? ¿Cruzaremos un plan literalmente por encima de las montañas? Porque me interesa. ¡Uh, té! Así se cosecha el té. No, no hables con ellos. Sí, sí, no hables con ellos. No tendrás algo picada, tengo un poco de hambre. Vale, tiene que alguien al cuerpo. No puedo coger, ¿no? Delicioso carbón casero. También estuve haciendo ensaladas y demás. ¿Té? Vale. ¿Con qué? ¿Con café? No podemos. ¿Con café? ¿Sólo podemos poner té? Pues té solo. Té es té. Té con té. Té con té. Bueno, esto va a ser rápido. Entiendo. Mucho más rápido que hacerte, de hecho. ¿Nunca has probado hacerte en el horno? Es verdad. Es mucho más rápido. Nunca lo he probado por varias razones. ¡Uy, tócita, ya qué guay! Dale un té a Alice, a ver qué pasa, a ver qué opinas si se quema. Mientras... Lechuga, lechuga. Mete lechuga en el horno a ver qué pasa. Voy a hacer... Bueno, igual lechuga con aguas, ¿no? Seca. ¿Lechuga con papal? ¿Lecuga? ¿Lecuga y setas? ¿Es legal un bocadillo de lechugos? No sé. Lechuga y setas. ¡Rediós! Ah, hola. Estás cansada, ¿verdad? Claro, con tantos niños es normal que acabes agotada. Si quieres, podemos jugar un poco con ellos para que descanses. ¿Qué te parece, Estela? ¡Fantástico! Vamos a pasarlo de miedo. Me encantaba jugar a esto con mis nietos. Cuando estaba viva también tenía monstruos... Tiene un collar de perlas. ¿Quién? Alice. ¡Uy, es verdad! Lo no me hice en la pantalla, no lo veía. Vea por todos y traerlos de vuelta con su mamá. ¿Eh? ¡Ah! Pero escúchame, si la madre está harta de los niños... No es ni mala solución. Llevarlos, llévalos a la madre, y luego coges otro y llévalos a la madre y... ¡Ah! Creía que había que agujeros todos al mismo tiempo. Poco ver a Chiver, por tu parque. Era más fácil que entrar y salir todo el rato. Una fibra nebulosa, cada vez que me entregas uno. Fantástico. Me estás fibrando al niño. Me estás fibrando al niño. No entiendo. Que sea fuerte. ¿Me atacan más? Ahí está. Uy, pues se ha ido. Y Alice se dice, pues chavo, ya está. Ni resolución ni hostias, ¿no? Ya está. Adiós. Muy bien, Alice. Sí me gusta, sin perder el tiempo. Enseguido voy, enseguido. Sí, no, no, tranquilo. Entiendo que te dedicas a farmear mientras no estamos grabando para evitar hacer acciones repetitivas que puedan aburrir a los espectadores. ¡Me voy, me voy! Lo entiendo perfectamente, está muy bien pensado. ¿Dónde vamos? Claramente esta zona no es de Alice. Podemos ir aquí, igual se despierta a Samer. Vete a por la otra mochocha de nebulosa. Y haz hilo de nebulosa ya que estás. Y luego lo usamos para lo que quiera que sea. ¿Nos ha dado hilo o fibra? Para la arbolera. Sí, para esto veníamos. Claro, la arbolera no la puedes conseguir si no tienes a Alice. Porque Alice 1 no te da los planos y 2 no te da el hilo de nebulosa. O sea que hay como un doble control. Los planos ya los teníamos, los compramos en Albert. ¿En serio? O sea, los planos de la arbolera los tenemos de hace mucho tiempo. Ensalada de setas, claro. ¿Entonces podemos hacer ensalada de otra cosa? ¿Puedo hacer ensalada de rábanos? No. Pero si podemos hacer ensalada de otra. No, porque creo que todas las verduras... Ponle hechuga. Y ahora mira el resto de categorías y me vas contando lo que opinas. Ponemos arroz, tenemos maíz. Y varios tipos de cosas. Vale, pues pon yo que sea un lenguado. O no, mejillones, que hay 200.000. ¿Qué pasa? Supongo tres. ¿Saldrán tres platos o dos platos y uno estará más lleno? No lo sé. ¿Pero te ibas diciendo cuál era tu opinión? ¿Mi opinión de qué? Alice está muriendo de ahora. No me acuerdo que le gustaban los postes. Le gustaban los postes. Mira, le voy a... Creaste que le dieron este poste. Lo siento, no puedo tomar un... Estimulante. Tan fuerte. ¿El qué es? Un estimulante muy fuerte. Me dejan la cabeza loca. Si me lo tomo, no podré dormir en días. Lo siento, Estela, pero no puedo aceptarlo. Bueno, pues no, muérete de... ¿Qué? ¿Y un café? Sí, hombre. Mira, así le da el pecheque ya. Ah, gracias. Empezaba a tener hambre. Ah, pues bien. Le gustan los postres. No le gusta. El gusto adquirido, le di un plato y de gusto adquirido no le gusta. Vale. Y bueno, pues eso es lo que sabemos. Pues bien. A ver. Claro, y ahora está. ¿Está comiendo? Pues nada, señora. Proceda. Como usted. No queremos tampoco importunarla. Ay, me ha encantado. Gracias. Venga, que tenemos que activar esto. Está descansada, ¿verdad? Claro, con tantos niños. Es un ceticho. Esto de abrazar a gente mientras come. ¿Puedes admitirlo? No, no se está escuchando nadie. No tengo nada. Ay, no. El niño bola. El niño bola. Sí, sí. ¿Qué te haces en el proceso de diseño de este juego? Que se sientan varios alrededor de la mesa. Y uno dice, ojo, necesitamos un evento para el erizo que está claramente modelada con el estereotipo de una abuela. No sabemos lo que hay que ponerle. Oye, algo estaría gracioso una criatura con sus crías. Pues en plan así como familiar. Sí, pegaría con el personaje. ¿Qué criatura? Un bicho bola. Un bicho bola cósmico. ¿Cósmico es? Porque he dicho que jugaba a esto con sus nietos. Sí. Esto significa que encontraban un bicho bola con sus crías y entonces las esparcían y las iban persiguiendo. Yo creo que más bien el juego es tiras a todos tus nietos como si fueran canicas por el suelo y luego los recoge. Esa es mucho mejor, eso es mucho mejor, sin duda. Hombre, lo que está haciendo, literalmente la señora bola ha tirado sus nietos, sus hijos por ahí. Uy, mierda. Yo aprovecho mientras charlamos, para que no se aburra la gente. No, no, por supuesto, no nos faltaría, hombre, no. Un finco haremos, porque están al par de las... Un finquín, uy. Un silicos de nebulosa, muy bien, con los que haremos una arboleda de nebulosa. Sí, muy bien. Pues muy bien. Ahí está Alice opinando, que nos va a decir, uy, ¿qué tal si usas este hilo de nebulosa? ¿Dónde estás a mí? Ah, no, la misión. ¿Has visto a Samero ahí? Creo que no ha salido por la mañana. Qué raro, suele levantarse cuando haya un radio de sol. ¿Hermes de noche? Hay algo que no está bien en su casa. Tal vez, Albert, no, tuya. El constructor de barcos. Puede ayudarnos. ¿Por qué Albert? ¿Qué tendría que ver Albert con esto? Pues no sé, igual Albert tiene una armada cervical que le va bien para el cuello. Como es todo cuello, técnicamente. Sí, a ver, sí. Sí, sí, no, no, que estaba... Ibas bien, ibas bien, ibas bien, ibas bien. Ibas bien, ibas bien. No se puede acceder. La arboleda tiene una escalera para llegar al tejado del arbol... ¿Qué? Pero termina la frase para una vez que me interrumpo. Es justo como la recordaba. Estela, has construido una arboleda. ¡Arboleda! Perdón. Y es idéntica a la que montó mi esposo. Joder, su esposo tenía gusto, señora. ¿Te has fijado en estos detalles tan exquisitos? ¡Los he hecho! ¿Los he hecho yo? Sí, era un carpintero de primera, como nosotras. Nosotres. ¿Qué? ¿Qué es que lo hemos hecho nosotros esto? Sí, 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 completamente. Al menos hasta que le empezaran a fallar las manos. Plantamos un manzano para celebrar el nacimiento de nuestra primera hija. ¿Tenían terrenos esta gente? Deberías plantar uno tú también. Bueno, igual eran como los yankees, que tienen unos jardines que son como seis camnos. Obviamente tardará algún tiempo en dar fruta. Pero una vez haya crecido, te sentirás muy orgullosa de él y te acompañarán entre toda la vida. No sé qué los seguidores. Hombre, evidentemente no todos los yankees. Pero hay yankees que tienen jardines que son seis camnos. Ay, ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Ja, ja, ramas. Mejor dejo que sigas con tus cosas. Señora. Hay dos árboles. Un manzano y un cerezo. ¿Y cuando recojamos las cerezas, se irá el árbol? No, estará para toda la vida. Lo has dicho. Para toda la vida. ¿Y el resto de semillas que vamos a recomernos? No sé. El tema está en que igual lo que podemos es cerrar el árbol y conseguir madera y fruta. Mira qué listo eres tú. Y... ¿Arbel? ¿Arbel? ¿Entonces? Sí, sí, sí. El constructor de barco. Vamos a seguir la historia. Tú querías seguir la historia. Si por eso dijiste que voy a farmear en el ratico que no estemos jugando y tal para que la gente no tenga que vernos farmear y sea todo mucho más cómodo y más rápido. ¿Estás planteándote ir al dragón a coger cuarto? Estaba planteándome ir al dragón para ver si esa me salía de la... Porque al dragón de cuarzo no hemos ido nunca. Sí. No hemos ido solo a un tipo de dragón. Este tipo de dragón es nuevo. El dragón de cuarzo es el dragón de cuarzo. Ah, es cuarzo. Sí. Creía que era otro tipo de dragón. Como está en otro sitio. Como este siempre está aquí. Siempre está en el mismo sitio, ¿no? Igual es para que sea más fácil. No sé. Estaba convencido que era otro dragón. ¿Qué habíamos puesto para que lo final? Ensalada de mejillones. Porque no creemos ni en Dios ni en Padre. ¡Estofado de moluscos! ¡Caste! Con lechuga. A ver cómo funciona. ¿Dónde está? Estaba en un bol. ¿Dónde está el salto? Me lo haría que hubiera como pistas de cómo conseguir. Aquí. Molusco y seta o verdura. Seta o verdura. ¿No me habían probado molusco con setas? ¿En qué momento molusco con setas? ¿En qué momento? Tú dices, me apreticen. ¿Unos mejillones? Lo digo porque hemos probado un montón de cosas con un montón de cosas. Pero hemos probado las cosas que parecían que quizá podían tener algo de sentido. No, no. ¡Solo! ¡Solo! Una seta. No, lechuga. ¿Lechuga no me queda? ¿Ya lo hemos gastado? Pues rabanitos. Que no, tenemos pocos. No hay ningún rabanito en la empresa. No hay ningún rabanito en la empresa. ¿Con setas? No. Eso no, que no va a dar. Te tenemos que apuntar que hemos usado ya. Con pulpo. Venga. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Ay, mira, ahí está Alex. ¿Qué malo eres, Alex? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¡Ah! ¡Vuela! ¡Y hace un ploplo! ¡Berick Lodge! ¡Berick Lodge! ¡Berick Lodge! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Incluso! Si, se activa, tienes que ir a la puerta de su casa y sale, no tienes que hablar con la persona, solo te dice, ¿iniciar evento? Pues iniciar evento. Mucho más simple. Mientras, necesitamos cosas, construido ya todo lo que podemos construir. Aluminio y mármol, estamos jodidos. Habría que mirar lo de la monstera de Summer. Si, las mejoras. Pues ala, a ver Albert. Albert, vamos a ver qué chiste suelto hoy. Y a subir las acciones de Juanola. Uy, ya conozco a esa carita. ¿A qué? Es por esa casa verde y marrón. Estás teniendo problemas con ella, ¿verdad? Sí, la vuelo a kilómetros. Mira, conozco todos los secretos de mi profesión. Los muchachos y yo somos unos expertos. Y no nos gusta criticar las creaciones de los demás, pero lo voy a hacer. Es que esa casa madre mía, qué cutre. Creo que es la cosa más fea que he visto en mi vida. ¿Por qué me estoy riendo? No era un chiste. Es muy fea. Considéralo una acción. No te fías de cualquier aficionado. Recurre siempre al profesional. Bueno, cuéntame, ¿qué le pasa a esa pasajera tuya? ¿Cómo? ¿Está dormida? Ah, claro. Como no tiene pelo en la cabeza, le afectan mucho los cambios de temperatura. Debe de estar congelada. Bueno, hablar de los secas que deben estar sus escamas. Está claro que necesita un sistema que controle la temperatura y la unidad. Por suerte, el diseño es tan malo que hay muchas guetas para poner cables y aparatos electrónicos. Bueno, toma esto. Son planes y diagramas para crear un sistema de climatización en condiciones. Calidad profesional. Invita a la casa. Además, ¿cómo vas a pagar lo que debes con un barco que se cae a trozos? ¿Debo algo? Perdona, yo he pagado todo. Sistema de climatización. ¿Pero solo para esa casa o para todos o qué? Desarrollar. Eh... Podemos hacer el barco más grande si queremos. ¡Ahí viene el rompehielos! Ah, claro. Flor de alma. ¿Quién nos dice? De Gwen. ¡Ah! Cuando Gwen dijo chao pescao... Nos dijo, ahora puedes romperhielos. El tío. Pues la que está en la compra, regresamos. Pues para eso ha servido Gwen, eh. Gracias. Ya que estoy aquí... Esto no podemos por... Que no tenemos para nada los materiales, pero sí podemos hacer el barco más grande todavía. No, no podemos porque es muy caro. Fantástico. Yo creía que sí podíamos, pero no podemos. Pues es una lección. Hemos aprendido todos. Que si no tienes dinero no puedes pagar las cosas que valen dinero. Es... es una cosa. Está oscura y no se puede navegar. ¿Habéis hecho esto? De que estés jugando y no se puede navegar. ¡Déjame navegar! Crisita. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué más esperas de mí? Que ponemos esta. ¿Qué te ha salido? Bulla de sangre. ¿Ya ves otra vez? Si estamos repitiendo los ingredientes, sale el mismo plato. Es que no tenemos muchas cosas nuevas, realmente. Y rabanitos con café, ¿no? ¿Verdad? No, el café y el té no te deja hacer ponerlo con nada. Con arroz ya lo vamos a poner todo, ¿no? Sí, creo que sí. Un pescado con otro pescado distinto. En plan pulpo con pescado. Pulpo no es un pescado, es un cefalópodo. ¡Lo pone ahí, cefalópodo pequeño! ¡No es una cosa mía! Son las... Las características no. Mira. Es lo que pone el juego. Mira. Lo podemos hacer con dos tipos distintos de grano. No. Yo solo voy a decir. ¿A decir? Sí. Estaba pensando un poco, Mike. ¡Ya eres experto en barcos! ¡No puedes ser experto en nada más! ¡El límite es ese! Ya escogiste una especialidad, pues con esa te quedas. No puedes ser experto en barcos y además en criaturas que viven en el mar. ¡No puedes! Ah, que habíamos venido a lo de... ¿Qué? 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 Yo estoy indignándome y él está procesando cosas. ¿Estás indignándome? Porque tengo más conocimientos de los que debería tener. Así que no, no voy a hacer caso a eso. ¡Ping! ¡Ha acabado un proceso! ¿Puedo estar? Vidrio. Ah, sí. Esto lo he visto en algún sitio. ¿Dónde? ¿Cómo era? ¿Arena en el horno? Eh... Probablemente con arena se puede hacer también. ¿Arena en la forja? Aquí. Eh... ¡Con botellas vacías! ¡Capotes! ¿Y es que tenemos un montón más? Tenemos un montón. ¡Cuarenta! Sino que llevar cuarenta botellas vacías en el bolsillo es llevar demasiadas botellas vacías. Porque... Eh... Abrir... ¡Ay! ¿Qué me he entendido ahí dentro? ¡Joder! Ah, me he pasado. Porque... Eh... Una... ¡Uf! ¡Joder! Una forma de hacer dinero es embotellar rayos, vender... O sea, abrirlo... No, espera. Era... Sí, sí, eso. ¿Qué? 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 Una forma de hacer dinero es embotellar rayos, vender los rayos, comprar botellas vacías, embotellar rayos, vender los rayos... Mmm... ¿He dicho en botellas? ¿Botellas vacías? No lo sé. Que las botellas vacías valen 20. Y puedes vender rayo embotellado por 60. Mmm... Así que puedes hacer ahí el beneficio. Mmm... Así me tiene que ir a comprar botellas. Mmm... Ay que chubro. en cuanto volvamos un poquito que estamos a gotes hemos viajado mucho hemos sido una punta del mundo al otro para hablar con albert yo hambre tengo y es que cocinemos algo pero no me gustan ni los postres ni los gustos alquiler los gustos alquiler si has dicho? ay coño que no le he dado nada a la campaña osea que te gusta la cerveza entonces? es un gusto alquiler no se a mi la gente que le gusta la cerveza me dice eso no te vayas toma un poco de comida que le gustaba es vegetarianisimo a ver la cerveza de cereales la cerveza de cereales a ver si se anima la cerveza de cereales sin quererlo me quitó la venda de los ojos vendí todas mis pertenencias y reuní todo el dinero que había ganado decidí comprar una parcela en un lugar apartado y empezar de cero comencé a escuchar las melodías secretas de la naturaleza si escuchas de corazón estela las plantas te cuentan todo tipo de cosas sobre todo si te las comes lo que les gusta lo que necesitan lo que te las fumes y a quien aman hay quien lo llama agricultura biodinámica biodinámica tío pero yo prefiero llamarlo escuchar el plástico del universo déjala 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 hay gente que lo llama silla yo lo llamo reposaculos soy rebelde la misma cosa la misma cosa reposaculos en sitio cómodo si quieres que sea más de una palabra oficialmente la palabra silla ha sido retirada del diccionario la RAE está ahora mismo llamando para informar que ya no mor ya no es silla es reposaculos y ya no es asentar es a reposar el culo importante considero que asentar se usa para cosas no sentarse bueno me hice este pequeño nido en el corazón de un bosque y cuando finalmente la naturaleza respondió cuando las plantas, los árboles y las aves comenzaron a florecer con una intensidad mayor de la lograda por cualquier veneno Atul cállate 3 minutos el día de su suicidio cuando la colina se tornó verde esmeralda Atul por favor entras pan 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 smiling pan 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 ¿Sabes? Creo que se me han pegado un poco las sombras. Un poco. Es que está ahí, traca, traca. ¿Cuánto tiempo he dormido? Pues no sé cuándo desapareciste, pero yo estuve farmeando un poco. Te echamos de menos inmediatamente. Inmediatamente, Sam. ¿En el momento? ¿Qué tal? Yo me di cuenta que hace un rato que no la veía corretear por el barco. ¿Cómo? ¿Tanto? ¿He estado hibernando? En fin, supongo que es algo natural. Claro, ¿por qué no? Tal vez haya estado ignorando a mi cuerpo. Es un mal hábito que tengo. Gracias por cuidar también de mi estela. ¿Tú crees que le empezaron a dar visiones por comer mal en el bosque? ¿Qué oro por el estilo? Un poco hermitáneo, en plan. No, yo creo que ya venía un poco así de casa. Aquí está él. Pero se me ha puesto eso ahí. Pues es un poco mala idea, porque la monstera necesita un ambiente húmedo y los climatizadores lo secan. Bueno, esto es un climatizador que lo hace bien. A ver, a ver, a ver si... Aquí también se puede... Lo de las... Que le hayan puesto... Las lamparitas. Sí. Que se van boleando. Qué gracioso. Vale. Hemos hecho cosas que nos han pedido. Hemos construido cosas. ¿Dónde vamos? Vamos a... Necesitamos un objetivo. y tenemos varios sitios a los que podemos ir podemos ir aquí que está lo de las cuentas repletas y hay otro espíritu podemos ir aquí ahora que tenemos el rompehielos no sé qué hay aquí no sé más cosas propongo ir al más cercano que está fuera del mapa pues venga son muertos fabulosos, ¿verdad? había preparado el huerto para Rose eso será el tuyo, este es nuestro quería ofrecerle un trocito de paraíso un hogar rebosante de tanto amor que la sobrepasaría pero me equivoqué vaya que sí me equivoqué cuando vino a vivir conmigo el huerto prosperó enormemente parecía un milagro Rose nunca se había formado en agricultura y aún así siempre sabía cuáles eran las ramas que estaban enfermas y debían podarse qué plantas necesitaban fertilizante o qué cultivo estaba a punto de brotar la veía despertarse en mitad de la noche para tapar unas flores delicadas a la mañana siguiente un inesperado manto de escarcha cubría el suelo de la zona no necesitaba conocimientos ni tampoco mistoscas herramientas chakras, piedras, cánticos no, había una puerta abierta al universo vale, o sea que lo que usaba era herramientas de horticultura o sea como las cicas y las tijericas una fuerza eterna cuando el dragón me visitó por última vez ya no tenía miedo vale, pues sigamos Estela, verás quería los sueños han vuelto Estela son mucho más fuertes de lo que me había imaginado estas visiones ahora las percibo como cuando estoy despierto los arrecifes se han convertido en columnas de humo que apestan a etileno para ahorraros buscar en google le preguntaremos a Lauriel qué es el etileno es un gas ok pero eso es es, o sea no tengo ni claro yo creía que ahora sí que no lo sé esto no lo sé y la fruta podrida se ha convertido en el ojo del dragón ok vidrioso y enfermo y una espiral de óxido lo peor es que se nos ha parado el barco y eso no lo espera ha despertado otro dragón me aterroriza pero no puedo permitir que sufra estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo lo que usted diga, señora vamos a ayudarle, ¿vale? vale ah, se ha parado porque hemos pasado cerca de este señor y el señor ha clavado un ancla en nuestro barco cumplí un par de estas suyas que tenía y me dio mira semillas de lechuga ah, don Pierre sí, sí muy bien, correcto y tenía mirá 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 era un momento era un momentito un momentito de nada no preocuparse estés tranquilos que este es el capítulo garantizado cero farmerio nunca he prometido eso yo he reducido el farmerio necesario para grabar los capítulos he metido horas extra para hacer el farmerio aparte para no tener que hacerlo en cámara garantizado pero que lo que he conseguido lo hemos gastado Así que hay que conseguir más O sea, tendríamos que haber hecho el doble de farmeo Si no hubiera hecho esto yo Todavía estaríamos intentando Llegar a Albert Mira Yo solo quiero ¿Se ha ido? No, menos señor Bueno, ahora ya lo tenemos Para la próxima vez Bueno, ¿qué más cocinamos? Pues no lo sé Un río de pescado Pues bien No lo bueno es No lo sé, oye, ¿por qué no miremos dónde nos ha dicho Samer Que tenemos el siguiente dragón que le aterroriza Y básicamente le está traumando la existencia después de muerta En la historia dramática que nos ha contado Con su pareja, con la que estaba súper a gusto Pero pasaban algunas cosas que ella tenía Que no tenía su pareja En cuanto le desalineaba los chakras con la realidad Vale O no, sigo pensando en Mejía No, no, que sí que voy Estaba esperando a que terminaras Para no interrumpirte Vale, vale, correcto Ok No tiene mala pinta ni nada Pues... Bueno, nos van a tener que desbloquear Mejores viajes rápidos Porque es que si no, Alex no la dará bastante Tengo que hacer Ya hay una excavación Hay varias Esa, esta, esta, esta Ah, aquí, no No sé El faro Estas son las islas que ya conocíamos En las misiones ponía En la misión era muelle metastásico Ajá Ve a ver al dragón de aluminio Es que igual no sabemos dónde está todavía Y de ahí se saca el aluminio Sí Pues claro, como el cuarzo Que se saca de ahí Ah, igual tenemos que volver a hablar con ella Has descubierto Cuántas repletas se sea Cuántas repletas se sea Ok Ok, sí, claro, por qué no A ver, Summer La misión pone ir a hablar con Summer Pero tengo que ir a visitarla Cuanto antes Igual Summer es ¿Quién nos dice dónde? Bueno, da igual Más adelante ¿Qué estás pensando? No, que ha pillado Los ch... Es verdad que cerdo vendía en el otro sitio Llegamos a cuentas repletas Rellenas Cuentas Repostera Ah, mira, Summer Hola Summer y el mapache Y Alice, juega con la gente Hablar Semillas Vale Voy a comprar unos ingredientes Puede que luego te prepare alguna cosita Bueno ¡Va la mapache! Un buen vendidor Sin pedir lo que el cliente necesita Bueno, estimada y adinerada clienta ¿Qué puedo hacer por ti? Esto y algo... Esto es vender Tenemos jajones Ah, no puedo... No puedo comprar ¿Por qué no están en huelga los trabajadores? Ah Sí Si los medios de producción No tienen la fuerza del trabajo No pueden producir Por lo tanto, la fuerza del trabajo Es lo que debería controlar los medios de producción Tío, me muero de ganas De empezar la próxima partida Mi amigo Paco ha estado preparando la nueva partida Seguro que pronto nos dará todos los detalles La vida misma A ver... A ver... Primer piso No, muchas gracias Porque hemos pasado del mundo fantástico y gílico Fantástico y estupántico A... Muy lleno Atul, no No, aquí no hay frutos rojos No, aquí no hay frutos rojos Basta ¡Lorecilla! No, con... Ahí viene la jodil Muy bien la jodil Lo estás haciendo muy bien Vamos a ver la... Aquí está nuestro siguiente ¡Guaua! A ver... Sí, mío Pero... ¡Ha llegado la hora, amigos míos! Esto va a ser fantástico Podemos las esp... Podemos ¿Sí? Las espinas Sí Ah, podemos de poder... De podar, no de poder Claro O sea, podemos con las espinas Podemos las espinas de la serie de su igualdad Esto suena como un... Muy... No sé Cortemos las cadenas de la precariedad Derribemos los muros dorados de las clases favorecidas Vuestras condiciones de vida son pésimas Es momento de rebelarse Hay que demostrarle a ese cerdo capitalista Que sois vosotros quienes creáis valor y dinero Es vuestro trabajo lo que le hace más rico Y él es quien vive del sudor de vuestra frente Y ahora empezamos a leer lo que pone Porque esta es nuestra opinión Y más vacaciones, y más vacaciones Vamos a romperle las piernas No desesperéis, amigos míos Juntos cambiaremos esta injusta estructura social Juntos lograremos que la clase obrera recupere el poder Porque os merecéis ese poder Y también esas riquezas Es hora de reclamar lo que os pertenece por derecho, camaradas Recuerdo esto De un playthrough que he visto Vamos a plantar la cara Sigamos la casa He venido porque ha sido a largo la hora del bocata Vamos a comernos su cena A ver qué le parece Me parece bien ¿Sí, Pia? ¿Abajones de cerdo capitalista? Me gustan todas las opiniones Bueno, esta ya no tanto A ver qué opinan por aquí Ah, vale Había cuatro frases repartidas entre toda la gente Opinan que ya está bien Me parece bien ¡Oh! No puedo hablar con el personaje Si estoy subido a la caja Hola ¿Quieres unirte a nuestra protesta? Ahora es nuestra, ¿eh? Vamos, pasa Como acabas de llegar Voy a pedirte un favorcito Ahí arriba está el director de esta empresa Mátale Se ha trincherado en su despacho Y se niega a salir Menudo cobarde Intenta convencerlo Para que hable cara a cara con sus empleados Y diga lo que con ellos Porque nosotros No cederemos hasta tener mejores condiciones Vale Murcian, uníos ¿Y por qué no se puede llegar? ¡A Sember! Que no vamos a llegar Sí, es A ver, que no, que bien, ¿eh? Que a tope con la copia, pero... Ocilla, fíjate en esta caja de fusibles El cristal está roto Eso va en contra de la normativa Gracias a ti Uy, si fuera yo el líder del sindicato Haría que ese jefe valencioso se traga los dos zapatos, créeme Lo podemos arreglar o algo, ¿no? Uy, ¿tiene hambre? Aromitas, venga Revisión, lo daré a toco Y un abrazo, venga Joder, con los zapatos Según le estás comiendo Pero que lo necesitan Que tienen que estar contentos Para que me... Para que haga tablas Pero dáselos cuando los veas pasar Sepáralos de la comida No, porque entonces... Bueno, da igual Ah, ¿qué se hace para abrir puertas? ¡Ajá! ¿Puedo robar esto? Ah Vas a ver ¿Cómo se llega? Me encanta porque básicamente están en plan Han hecho que el capataz se encierre en su despacho Y otro Este de aquí para alargar mi hora del bocata Pero seguís trabajando Si este está aquí pensando en su siguiente partida de años Sí, sí, pero pues pobre, déjale Ya no se lo rolla, no sé Es que no lo puedo subir por aquí porque de navaya Tengo que subir por aquí A ver Entiendo, entiendo Seguridad en todo ¿Sopa de guantón? He aprendido a hacer sopa de guantón No guantún Guantón Guantón Como un montón pero con la M al revés Sí Creo que solo podíamos ver las recetas en la cocina Vale Así que tenemos que recordar Que tenemos esas Machete ¿Qué quieres? No te acerques No he hecho nada malo Es a mí que no están avanzando Ah, coño, que es el jefe Como si tres días menos de vacaciones al año Fuese un problema para ellos Que se le hubiera crecido mejor Antes de formar una familia, ¿no? No tengo la culpa de sus decisiones Y tampoco quiere que no se hayan formado lo suficiente Y no ha trasladado la producción a otro país Deberían darse con un canto en los dientes ¿Qué más quiere? ¿Que les pague también un seguro médico? Si no trabajan, ¿por qué voy a pagarles? Un brazo roto, una tos persistente Nosotros, ¿qué la ves? Cuando no vienen tampoco a trabajar La violencia económica es violencia Sí, estaba pensando en pegarle fuego Pero siendo esto metálico Bueno, igual simplemente se cuece En vez de freírse Mucho mal, ¿no? Aquí no me puedo mover Porque te van a partir la cara Como lo que tengo yo ganas A ver, este cable, este cable ¿Este cable a dónde va? ¿Lo vemos o no lo vemos? No, yo no lo veo ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué hay una piedra aquí en medio? Alguien decide empaquetar una caja O sea, una piedra y mandarla como regalo ¿Parece? Carbon Es un ascensor Sí, ¿no? A ver si me he adicionado ¿Cómo? No, nos va a ver No, sin haber renunciado Vale Vete a rearle una hostia A lo que te ha señalado a tú Niños Habla con el pésimo director otra vez Ah, bueno Pues ok Pues habla con el pésimo director otra vez ¡Vuelve a tener hambre! Igual es un chico que está llena de crecer Hablando de llena de crecer Sí ¿Qué quieres crecer como las palomitas? ¿Qué quieres? ¿Dices que solo quieres negociar? Mira, aquí empieza a hacer mucho calor Y además me está entrando hambre Vale, diles que he cambiado de opinión sobre las vacaciones Espero aquí Aquí no me puedo mover Chicos Mis técnicas de negociar han sido Son una hostia ¿Y bien? No, no es suficiente Añado un aumento del 20% Los salarios y compensación total de los gastos médicos Tú lo que querías es que bajara a negociar No que hiciéramos la negociación O sea, yo entiendo que somos el protagonista de un videojuego Y el protagonista de un videojuego Tiene el síndrome chico para todo Que todo lo tiene que hacer el protagonista Pero quizá, quizá es igual Que un poquito Esto lo podríais hacer con vosotros Además de otra semana de vacaciones Y una plus valía del 5% Tengo que volver a subir Una experiencia de juego Excelente y depurada Pero, pero es que Me canches Tengo que ir al baño regentemente Pues ahí tienes una esquina Cuatro esquinas tienes Puedes elegir Ocho si cagas para arriba Vale, vale Lo que quieran Diles que sí a todo lo que habías perdido Negocias súper bien Con una condición Que dejen de llevarme dos millones ¿Entendido? Bueno, márchate Tengo que traer la llave de esta puerta O sea No le preocupa que lo mate No los cuartere No lo cuelgue No, es que me insulta Me llaman Don Millonetis Es muy realista Eso te lo digo Muy bien ¿Dices que he aceptado todas las condiciones? Maravilloso Menuda mediadora estás hecha Casita Cosita Cosita Quédame que es bien Gracias a ti Mi trabajo aquí ha terminado Supongo que podría subirme a esa barca tan chulo que tienes Magnífico Estoy deseando descansar mis cansados bolsos En un lugar acogedor junto a ti Cosita Frena Nos vemos allí Pues adiós Pues ahora Me encanta trabajar What? Sindicatos unidos Hoy voy a hacer dos filetes Logramos No sé que tiene que ver con todo el resto Pero estoy muy contenta por ti Vale, vamos a hablar con un segundo Tenemos algo nuevo Este lo voy a dar es un caos Nada Ayer robé la llave del despacho del jefe La líder de la protesta pensó que así os comentaría No te la daré a cambio de nada Bueno, quizás por una bolsita de centellas Venga, lo dejamos de cien Y por adelantado Tengo una familia que alimenta Perfecto Una llave de la oficina del director Vale, estupendo Magnificente Igual habría que ir pensándose dejar el capítulo ¿Conocemos a la persona o lo dejamos aquí en cien? Conocemos a la persona y ya luego si eso veníamos a poco Sí Pero venimos al resto ¿Dónde está? A la barca A ver qué tenemos Yo digo ornitorrinco 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 No puedo entrar ¿A qué esperas? Y a mí lo de las antenitas me confunde Ornitorrinco ¡Musica, has tardado! Mdm ¿Linz? ¿Sí? Me confunden lo de los cuernecitos En serio Es que son coletitas No, son Son Si que es un lince Son los penachos de pelo de la punta de las orejas Un lince Hostia, pero no son ¡Ah! A que no le salen de la cabeza A que le salen de las orejas Sí No está bien lo mal Sí ¡Wow! Como los perros ¿Qué sensación tan curiosa? A mi edad se piensa que una lo ha vivido todo Igual esta no lo voy a sacar Ya veremos Aunque no sé si me gusta Me gusta la voz La voz está bien Eso sí Es mejor que ser un ente encapuchado Carente de personalidad ¡Ah! Acabo de entender la movida ¿Qué movida? Cuando los subes al barco Asumen una forma Pero esa forma es como La forma del barco No es la forma que tenían ellos en tierra No en tierra Cuando estaban vivos No, vale Cuando estaban vivos eran humanos Sí Y cuando se suben aquí Es como Pues ahora soy esto Sí Pues han descubierto su furrisona Está bien Esas túnicas pican un montón ¡Ah! ¡Cómo me gusta respirar el puro! Estamos delante de la isla fábrica Venga Estirad un poquito las piernas Vaya También tengo hambre Si no te importa ¿Me haces el favor de prepararme algo para comer? ¡Uy! ¡Qué riquiñe! ¡Qué mal! Servía todo un detalle Gracias, cosita Atul ¿Te molesta? Que le estamos dando comida a ella Y no a ti ¿Qué te pasa? Vale, ya te puedes marchar A ver ¿Qué quieres de comer? ¿Qué te gusta a ti? ¿Sí? Un postre Bueno Se te ha pasado un poco, ¿no? Que tampoco tiene mucho sabor Vale, no importa Vale Gracias, cosita Eres una voz He estado un poco fuera de onda en esa isla Cuando se lucha por los derechos de los trabajadores Es fácil perder la nación del tiempo Deberíamos ponernos al día con todos los chismes ¿No crees? No me malinterpretes, ¿eh? A mí no me gusta cotillear Pero es importante estar informada Por si sucede algo de relevancia Conozco a la persona adecuada Una buena amiga mía lleva un tiempo surcando los mares Seguramente pueda contarnos qué ha estado pasando ¿Te animas a vivir una pequeña aventura? Bueno, tampoco es que tengas reacción Debería andar por aquí Últimamente ha ganado algo de peso Pero no se lo menciones En el próximo capítulo voy a cambiar la voz Tengo un par de días Cuando alguien hace un comentario sobre su imagen Siempre monta el numerito Venga, vamos a hablar con ella ¡Deprisa! Vale, espera, un momento ¡Ah, se mueve con tu pata! Vale, o sea, si no es ninguna de estas Lo que hace es Me lo como, pero porque tengo hambre Y pica piedra cuando está sola ¡Ay, pero que tiene un... ¡Ah, vale maravilloso! ¡Va de fantástico! Bueno, ha aceptado el abrazo Con la animación lo han echado todo, tío Lo han dado todo Diría que ha sido un buen abrazo Lo ha dado todo ¿Tú ves a su guatleba? Lo voy a practicar Atul, Atul No, ya está Un segundo, un segundo Quiero saber por qué está enfadado ¿Qué le ha molestado? ¿Tiene hambre? Pues ya está Espero que os haya gustado Y que volváis la semana que viene A ver cosas Adiós ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!